que así que dice que pasa aquí frank triple x trayendo un gameplay 73 de que tienen las palabras sin rolar no han cooperado nada a lo largo del proceso la única pregunta que no ha considerado es como sabían que hubiese costado a grey ni siquiera recibí la petición de rescate es un importe intentad detenerlos señor black metemos si eso importa de suma importancia vale esto es lo mismo que hayamos visto vale por ultima vez proceda ahí nos quedamos efectivamente vamos al suelo bueno yo creo que todo esto lo hemos visto si si se ha puesto en verde bueno pues vamos allá tenemos la foto para viajar y corregir tus errores hago esto voy a visitar la sala y ahora ver si poner con los cero y los unos la foto de 0 y 1 lo que volvemos a la sala de donde tenemos los murales por lo que veo así es vamos a acercarnos red está buscando más respuestas sino black muy bien recuerda que puede revivir un recuerdo usando la foto que tiene en la parte de abajo de cada tablón vale amigo la parte de abajo de cada tablón como no sé a qué foto te refieres chaval aquí no hay foto qué foto tío con esto lo tenemos un 84 53 y me quedaría mucho pero qué foto tío a la foto esa a estas no tienen foto tío y ésta si tiene foto entonces tiene foto veis 82 porque éstas si debo de acabarla y me deja cosas atrás entonces ochenta y nueve noventa y dos coño joder desde luego noventa y dos mucho está casi entero vale guau tío hostia me deja dos en el en el que acabamos de hacer no porque esto lo del científico del año en la de ahora me dejado 22 22 22 22 y aquí 80 está subiendo el 94 por ciento este no se enciende todavía esta parte no la he hecho entonces y aquí estamos al 73 también tenemos fotos para viajar bueno vamos a seguir adelante creo no que aquí me deje pistas para dar y tomar pero aquí tengo la foto será porque todavía tengo que volver y sacar esas pistas a posteriori y aquí pasa igual 82 89 pero aquí tendría que hacerlo otra vez todo no creo no aquí donde ya nos dio el número para ello tenemos al cien por cien al 90 por ciento esta es la que acabamos de hacer un momentito tengo la curiosidad voy a ver porque me vale 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 vamos a intentar seguir entonces si vemos que no podemos porque nos falta algún código algún algo y tenemos que completarlo por lo hacemos pero en principio vamos a seguir adelante vale la pregunta y me ha dejado un poquito si pillado volvemos al asilo otra vez ok vale venimos 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 de aquí enciéndeme que no veo un carajo nueva memoria ya no importa necesito llegar al fondo todo esto muy bien molven como diría mi amigo raven molven mmm mmm tenemos mapa si tenemos mapa vamos a ver primero la planta operativo rum tío otra vez pues operativo pero no esta bloque eh esto no ha sido ni un puntito esto si lo hemos visto ya no hostia se escucha alguien llorando tío no me jodas la chavala no o que bueno vamos a hacer el puntillo vamos a hacer el puntillo vale estamos volviendo atrás luego tenemos que subir vamos allá ahora está cantando tío wow que mal rollo tío dos puntos y se quitan los dos puntos tío aquí vuelven los dos puntos que es lo que hay por aquí tío aquí se pone se está cantando tío guau que mal rollo no aquí seguimos teniendo los dos puntos pero ahora se quitan tío es muy extraño ve hostias tíos son una grita por la izquierda para cantar guau 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 tío, ya estamos con el tema psicológico tío, de las mías, de los cojones cuánto tiempo sin ver, ah, poder ver es un don, tú ves tengo una máscara en la puesta tío, tengo una jaula como de pájaro no creo que no ves, miras a todos por encima del hombro solo eres un enfermo más, atrapado en el pasado, atrapado aquí, atrapado por una rutina aunque siempre lo tuviste por eso estamos en este lugar, por eso en este puto lugar y ya está y no es prueba ni es nada vale esta puerta se puede abrir, está detrás de la puerta ah, oh, oh, oh queda un muñeco de esos de madera, tío tipo tía con el culeque no está claro que aquí no hemos estado, tío, 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 tío vamos a cargarnos a este y nos quedamos tranquilos, pienso yo, ¿no? bueno, agáchate no tengo el doble esquina, así que vale vale ¿hay más? tiene un cargador me dan aquí gracioso no, parece que no hay más hostia, ahora la música estaba cantando ella, estaba ahí como guau guau tiene que mal rollo, tío con los muñecos de los cojones otra vez cantando, tío bueno, nosotros venimos de aquí, ¿no? sí o no un lienzo blanco aquí deben de recibir la terapia artística hostia, se me ha cerrado la puerta, tío saca demonios, plasmalo en el papel tu pintura es roja, pero debería ser negra al señor de las marionetas no le gustará vale, está temblando porque imagino que tendré que tirarle una foto efectivamente mierda, ¿por qué no? se ponen tres puntos agonio, se acercan más ahora está en cuatro puntos ahora, ahí está guardando aden encontrado, hombre blanco de 42 años uh, la música, tío me siento rayado hostia, me asustó aquella y se me ha abierto la puerta este tío, el culo, mira guau, qué mal rollo, tío qué ida de olla, tíos canta, canta vale, aquí es donde es esto vale, vamos primero a quitarnos es por aquí hemos venido, ¿no? sí hemos venido por aquí vale vale, este no lo hemos cargado esta puerta no se abre y aquí hay un botón vale, sácame el mapa no parece que no hay nadie ahora puedo ir al otro lado ok se me cerró, seguro vale, como si estuviera viendo, tío como si tuviera operativo el ojo trasero, tío muéretela hostias paciente 219 se queja de dolores de cabeza frecuentes de desmayos ocasionales sin embargo que yo sepa no he sufrido ninguna lesión en la cabeza en los últimos estos años igual pretende ser la causa de los dolores de cabeza son psicosomáticos y los desmayos pueden estar relacionados de alguna forma con la amnesia o depresión 219 es una especie de enigma para mí dice que se siente culpable de todo el tiempo todo el tiempo siempre se culpa a sí mismo de las cosas que sucedieron en el pasado pero no puede o no quiere contarnos ningún detalle ni a mí ni al doctor Benway Amanda Benway muy bien Amanda puerta cerrada amado del principio del juego yo no iba pillando tantas pruebas y tantas historias vale, mira en dónde me voy a parar aquí el tío me ha cargado vale bueno, ¿por dónde sigo, tío? ¿por aquí? sí, por aquí ¿esta puerta se abrirá? digo yo no, no se abre un puntito me ha salido dos puntitos aquí hay papeles pero no puedo coger sigue gritando la muchacha, tío oye tela tres puntos vale, aquí tengo vamos a tirar una foto dice ¿a qué quiere que tire la foto? hostia, el gaseo, tío al gaseo que nos están gaseando otra vez sustancia reconocida alotano gas anestésico ¿veis? bueno, ahí tengo que agacharme hey hostias qué cabrón lo que tiene intentado dios santo ¿qué pasa ahora? guau, tío mira la vela, tío qué mal rollo, ¿no? hostia, tío joder esto es como un altar, tío guau anda hostia, mira algunos son mira, se le brilla el móvil ¿no lo ves? abre los ojos es una fiesta y eres nuestro invitado o no, tío está fatal este, tío ¿qué es todo esto? ¿por qué no me dejas en paz? entonces ¿quién vería el teatro de marionetas? el teatro de marionetas para el señor de las marionetas han trabajado tanto hasta morir todo esto es para ti todos tienen un móvil, ¿no? os habéis confundido yo no soy vuestro señor claro que lo eres siempre lo has sido ahora bebe bebe hasta quedarte ciego ¿cómo? claro que lo eres siempre lo has sido vea vale vea vale vale, no creo que cuidado porque los hay que son hombres ¿no? que suena como una bomba suena como un reloj y me está se me está como nublando la vista aquí cae hipnótico por dos lados tío vale, aquí quieres que tire una foto vale, aquí quieres que tire una foto ah, esto de aquí tío ¿no? tiene la música el tipo vamos, es un... ¿alaltar este, tío? qué cabrón hostia, ADN seguro de sangre wow, tío sustancia reconocida cianuro y forma de... hostia, eso es lo que quiere que beba miren qué dice todo 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 para el señor de las marionetas el rey del no sé qué, tío no puedo pasar, tío no, no puedo pasar me siento que hay que tener encima bubeada no puedo pasar bueno, entonces lo que toca es beber no hay aquí nada que que veáis joder, ese está recién ese está recién está caliente todavía este es que se me va a dar la vuelta, tío y ya verás pero ve que es el único que brilla las velas con el calor pero este está recién, recién bueno, vamos a tomar no eso, tío porque es que no le veo otra salida a esto vale, pero ese está recién, recién, eh así que pero no un poco me da opción ah, que salgo por aquí, tío ah, que yo también puta, lo que tiene aquí montado, tío yo creo que el teatro lo ha montado, tío chaval no puedes marcharte tienes que beber se me va a despertar se me va a despertar ese tío no hostia, la misma canción también cantando al joder pelchero ya estamos otra vez en ira de olla bienvenido a casa, vale guau, tío guau, tío guau, tío guau, 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 guau a ver cuál despierta primero no, así no lo puedo matar tiene que puta nada, que os toca a vosotros venga a vosotros los del centro uno, dos venga 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 venga, vosotros vamos vale, bien venga, ya vosotros dos cuidado porque hay más arriba, eh lo estáis viendo, ¿no? venga, vosotros dos también me hace acercarme mal, cabrón venga venga, tío guau, 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 guau guau, 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 guau ¡Uuuuh! ¡Oh putas! ¡Alguno sí! ¡Cabrón! ¡Qué mayoría, además! Esto está muy iluminado, ¿eh? ¡Ah, que hay más allí, tío! ¡Hijos de puta! A ver, uno por detrás me mata, ¿eh? ¡Uh! 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 Tantos como he ido logrando, ¿a qué? En el señor de las marionetas, ¿a los cojones? ¡Buah, buah, buah, tío! ¡Mira con la tía de ruedas de psiquiátrico, tío! ¡Buah, tío! ¡Buah! ¡Fijo, tío! El que estaba vivo, míralo Pero estos no... Bueno, no parecen estar vivos por el tema de... Voy a sacar un momentito el... El térmico Ya como me di cuenta que ese estaba vivo, ¿eh? Tío, después ahí... Ahí ya podría haber sido un fallo por parte de ellos Y hasta ahí lo han hecho bien, tío Vamos a recargar el arma Ahora estamos a tope, pero bueno Vale, aquí no hay nada para escanear, ¿no? ¿Ahora sí me puedo beber esto o no? Ah, pero ahora no me he dejado irme, sí Unos servidores ¡Ey! Eso no Ya voy a estar guardando ¡Mierda! La puerta esta no la puedo cerrar Ah, se ha cerrado Vale, eso es lo que ha cerrado ¡Calla, calla! ¡Muy por susto! Pudiera apagar todo esto Lo apagaba ahora mismo Esto ha cerrado seguro... Ah, no, pues está abierto Visto Mira primero esto, entonces ¡Guau, guau, 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 guau! Tengo que ir a levantar, ¿no? Es que ya no... A ver... ¡Guau! Parece que el usuario de la Pandora puede distorsionar algunos detalles Si se esfuerza deliberadamente en rechazar la tecnología Si percibe resistencia, es posible que el orden de los hechos, las conversaciones Incluso los escenarios se distorsionan, o incluso se oculten Es algo problemático, pero la Savant debería poder resolver cualquier inconsistencia durante la fase de análisis Bueno Si, de verdad, no me deja actuar en ningún ordenador ni me deja hacer nada, tío Cabrito Pues nada Vamos a ir He hecho un cuadro eléctrico con código, con número, con historia Tío, lo puedo abrir todo, tío, ahora, ¿o qué? Vale, esto no tiene salida Vale, vamos a investigarlo porque esto no tiene salida A ver, esto no se puede, ¿vale? Esto no se puede, vale, esto no tiene salida Correcto, no tiene salida Otra vez el código, tío, este es el... A ver si está ahora sí El código... A ver, que no me acuerdo a los de H Miro con el móvil, ¿eh? Chihuahua, 9251, tío Ahora no se complique con eso, otra vez Claro, al final podré abrir aquellas que haya logrado despejar entero el plano Vale, entonces aquí, ¿qué? ¿Hay además nada? Sí, ¿verdad? Sí, sí que hay En este cuarto no hay nada, ¿no? No dejamos nada atrás Nada que se pueda coger, nada que se pueda mirar Hostia, que suena Está hablando uno, ¿eh? Mira, huellas para allá Huellas para allá Pero esto no tiene salida Así que vamos a mirar esto primero Para no dejarnos nada Parece que después nos podamos... ¡Coño, qué susto! Vale, pues no hay nada, tío Qué raro, ¿verdad? Vale, se jodió el cable Ahora habría que poner el térmico, ¿no? No No, no, no No alumbra, tío No sé, ¿será que por ahora no puedo seguir por ahí? ¿Para qué me deja entrar a su lugar entonces? Hostias, tío ¿Eso estaba ahí? Está vivo, ¿eh? Está vivo, por lo menos está... Que si está vivo, dice Toma, muchazo, chaval No me estás alucinando, no es real Ahora lo pillo Estoy en este sitio con alucinógeno desde el principio Pensaba que valías más que eso Voy a ver si tío no estaba ya antes, ¿eh? No pruebas ni nada, ¿no? Era una marioneta, ¿eh? Lo que había ahí sentado era una marioneta antes, tío Está aquí, matémoslo Romper sus hilos, liberarlo ¿Qué dices, tío? Vale, y me encierran Y guardando ¡Guau! Mierda Ah, ya está, ya está Hay gente aquí, ¿eh? Y me dan un cargador, ¿veis? Todo esto, estoy ahí Vale, 57, 60 Me lo voy a ahorrar Está en este cuarto, ¿no? Sí Está en este cuarto, tío Lo quedaría ahora por el doble esquina de los cojones ¡Hostia! Es que estaba hecho para que me diera, ¿no? Porque no... Ah, no, no está hecho para que me dé, tío No está hecho para que me dé, tío ¡Guau, tío! Es que lo tienes encima Está muy cerca, señor Black Un poco más Vale, parece que ahora no hay nadie otra vez Vale, ok Y por aquí me daban un cargador Vale, porque si vamos a seguir adelante ya Lo pillamos Vale, no hay nadie, ¿no? O sea, que ahí con la cabeza metía en él Pero yo creo que tenía que ser las costillas Pedrín ¿Esto? ¿Puedo entrar, no? Sí, sí puedo entrar ¿Qué? ¿Para ver algo por ahí? No puedo dar un poco de partido ni nada No sé Venga, sigamos Si no me pongo nervioso Buah, muñecos Que en principio no son Uff Pues vamos En cualquier momento se me convierten los cabrones, ¿sabéis? No puedes esconderte Mierda Sabor y olor, vista y sonido Voy a por ti Mierda, mierda, mierda Hostia, las parto de las marionetas, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Quita, quita, 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 quita! Hostia, ¿qué era eso? Tío, ha venido a mí, ¿no? Tío, no está ¿Cómo? ¡Eh! ¿Hola? ¿Qué pasó, tíos? ¿Esto te saldrá cerrado? Ah, pues no Te voy a rajar la cara Te voy a comer, eh... Tus putos ojos Un paciente, tío Te voy a comer los ojos Te voy a matar Te voy a matar poco a poco Esto es lo que tuvieras, chaval Todo lo que tú quieras, chaval De Robert Ransin a Scott Hopkins A su jefe Excedencia laboral Muy alta Esperidad muy alta Con este correo os informo De forma escrita y oficial Que he solicitado la excedencia laboral En mi puesto Del Departamento de Ciencia y Tecnología De FDG Y de que dicha excedencia Tiene efecto inmediato Debido a sus asuntos personales Me he visto obligado A abandonar mi trabajo En el futuro próximo Mi trabajo en el futuro próximo Sé que estaréis decepcionados Con esta noticia Pero espero que me disculpéis Adjunto mis últimas notas Del caso Sobre el del visualizador Del recuerdo Último prototipo Con alias Unidad Pandora Savant Saludos, Robert Ransin Pues sí Tuve que dejar todo el tema este, ¿no? Tuviste que dejar, ¿no? Red Todo el tema este para... Vale, es sangre, tío Vamos a terminar de ver esta habitación Vale, estoy listo para empezar Parece estar lo suficientemente estable Aunque Hope pone en duda mi capacidad Para supervisar el análisis No importa Debo proceder Tengo que descubrir la verdad Lo correcto Lo conecto Vale, antes de ir por la puerta Que hemos abierto Esto no tiene salida No No tiene salida Vale, ahora va ese tipo Y se convierte ¡Eh! Que tembló, tío Ahí tembló otra vez Allí, allí Ah Las manchas de sangre, precisamente Ah, pues para analizar el ADN, ¿no? ADN detectado Perfil coincidente Robert Ramsey Hostia, Robert Ramsey Red Es tuya La sangre Es tuya, tío ¿Qué pasa? ¿Tú también estás muerto Y también tienes un quechar resto en la cabeza Que te mantiene vivo O algo, o qué? A ver si escucha mis pasos Con esto de que ha Ha cesado la musiquita de los huevos Hostia, qué mal rollo ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Acomame, tío! ¡Hola, guapas! No sé si serían hombres o mujeres, tío No son marionetas y punto Porque Pechonalidad no tienen Buah, tío No, no Otra vez no, tío No No Todos señalan esta puerta Culito a la pared Todos van como hacia allá Aclamando a alguien que hay en esa celda Guau, qué mal rollo, tíos De verdad, ¿eh? Todos los caminos terminan aquí, señor Black Es hora de respuesta Ya conoce el protocolo Vamos Veamos qué secreto esconde exactamente ¿Cuántas veces te van a decirte Que no estoy escondiendo nada? Tenemos un nombre Howard Él es el enemigo Ojalá fuera tan sencillo, señor Black Qué mal rollo Están como saliendo del suelo, tío El paque esté calladito, ¿eh? Tengo el fin de mi padre, tío Aquí no hay puntos ni nada Así que No hay puntos ni nada Se señalan hacia esa puerta Bueno, pues habrá que ir a esa puerta, tío Tío, qué sustaco ¿No está el botón de esta puerta? Ah, no tiene botón ¿Cómo coño la abro? Tranquice, señor Black Ese cristal es a prueba de balas Irrompibles Ah, estoy yo ahí, tío El red ese Todas horas pueden alcanzarme Pero sus balas no pueden herirme Ahora continúe Estamos muy cerca de la verdad Voy a volar, ¿no? Voy a velar Voy a volar ¿Qué continúa, qué, tío? Si ustedes no despertaréis ahora, ¿no? Me jodáis, tío Parece que por aquí hemos estado todos, ¿no? Es que es el único camino que hay que dar de salida, tío A ver, ¿hay algún camino extra? Que yo me ya Esta puerta Pero esta puerta no abre Además este cuarto se puede entrar por aquí Pero tampoco abre Esta puerta no abre Pero da al mismo sitio No, no da al mismo sitio No se puede abrir, ¿no? Y esta es la puerta que me han encerrado aquí En la cara Cuando bajé Así que Pues, tíos No sé, voy a ver con el ultravioleta ahí abajo Porque Estaba un poquito tenso, ¿sabéis, no? A lo mejor ahora sí tengo que ir por donde él Por donde... Ahora me ha puesto abierta la rejilla Me permite abrir la rejilla Aquí no hay nada Ni se ve tampoco el rastro con el ultravioleta Yo estoy ya cada vez más tranquilo Hostias, qué más rollo A ver, a ver, a ver Pero esto no lo habíamos dejado Hace dos años Advanced Defense Strategy La empresa productora de armas de éxito De Roger De Hotwar Era uno de los capitales más rentables Del TFS Es decir Sin embargo, el año pasado Fue el valor de su acción en ADS Cayó en picado De forma significativa Cuando su rival FDG Sacó al mercado el doble esquina ¿Vale? Bueno, recortes de personal en ADS Han dado lugar a diversos A pérdida de diversos bienes significativos Como la polémica Torre Glock El rascacielos más reciente de Birmingham Hemos intentado contactar con Hotwar Pero nos ha sido imposible localizarlo Parece incluso que Sus antiguos compañeros Desconocen el paradero Una fuente anónima Cercana al empresario Segura que le preocupa El que puedan llegar a Hotwar Tras la quiebra de ADS Lo que pueda llegar a hacer Hotwar Tras la quiebra de ADS Él no es de los que perdona Y tampoco de los que olvidan Afirma nuestra fuente Cuando intenté presionarlo Nuestra fuente se negó A decir nada más Pero es posible que la rivalidad Entre ADS y FDG Vaya más lejos de lo que pensamos Mira, tío Todo puro comercial, tío Bueno, aquí tenemos Mira, mira, ya está Ya sabemos por dónde aquí Espérate, pero aquí tenemos entonces Un montón de papeles Que no hemos visto Y después Nos lo dejamos todo No sé lo que esperaba encontrar Puede ser Después de todo Que ya haya hecho lo mismo De lo que ha usado a Black Hacer suposiciones Pensaba que trabajaba para Hotwar Pero ahora no sé qué pensar Está claro que no recuerdo Que el recuerdo no está dañado Pero hay algo que no encaja Vale, esa es una Esta es otra que ya hemos leído Esta es la foto del salto De no sé quién Para seguridad Para mí Black Tengo que hacerte una propuesta Tenemos que hablar ¿Qué tal mañana? Las coordenadas son Tal, 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 tal Hotwar A ver, yo le voy a tirar una foto Con vuestro permiso Os pauso el momento Vale, ya A ver Hostias, tío No me jodas Voy a tirar otra foto esto Información de rastreo del móvil De Cole Black De mi móvil Que Black es mi apellido Vale, os pauso Nuevamente Vale, se ve que estaban rastreando Mi posición Continuamente, además Porque están de ese día Todas las Cuando ADS hizo los recortes Roger Hotwar Tuvo que vender En mayor parte de sus bienes Incluidos los dos almacenes Grandes y la sede de ADS Que fueron adquiridos Por su rival FDG Sin embargo Nunca vendió un pequeño almacén Situado en Small Land South Hill ¿Por qué es tan importante Ese edificio? Podría ser su escondite Y ahora yo Imagino que volamos Precisamente allí Quizás Vale, no hay más nada A ver si Yo soy un manco, tío Y después me dejo las cosas Yo creo que hemos ido Así, muy atento Ahora, muy atento Y fíjate No había visto Todo lo que había ahí detrás Bueno, la verdad Que cuando llegué allí detrás Todo estaba era cagado De que esta gente No se fueran a A levantar contra mí Bueno, vamos al lío Al saltito del Montepío Imagino que es la mansión Con esa Que dice Bueno, la casa O el chalet Howard lo perdió todo Cuando le robaron El doble esquina Para mí El óseo que quisiera vengarse Me pregunta es ¿Por qué Recordaría usted Haberse reunido para él? El doble esquina Se lo contaba yo El único recuerdo Que tengo de Robert Howard Es la noche En que Eso ya lo veremos Dice Red Tenemos que descubrir A Howard Pues chicos Por lo menos El doble esquina Esto significa Que tenemos Shooter por delante Digo yo No lo sé Así que Con vuestro permiso Lo vamos a dejar por aquí El episodio Se ha hecho bastante larguito Y bueno Ya estáis viendo Como me va encantando Este juego Y lo dicho Sé más bueno en la vida Que yo jugando Bye bye